Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Le damos la bienvenida a Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Que vivan los estudiantes! ¡Aquí es nuestra alegría! Así es, muchísimas gracias por este contacto que hacemos a esta hora desde la Plaza Bicentenario en el Palacio de Miraflores, donde a esta hora llega el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a un encuentro con la Federación Mundial de Juventud Democráticas y con el Consejo Mundial de la Paz. He recibido al presidente de la República Bolivariana de Venezuela por toda la juventud patriótica, la juventud democrática y el Consejo Mundial de la Paz, que reafirma su compromiso con la paz de Venezuela y en solidaridad en nuestro país. A esta hora llega el jefe de Estado a este encuentro donde se pretende instalar el Congreso Latinoamericano de Estudiantes. También se encuentra presente Robexa Poleo, secretaria de la Juventud del Partido Socialista de Unido de Venezuela, el ministro para la Educación en todos los estudios, el ministro Belroa y parte de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas. ¡Que vivan los estudiantes, pues! Recordemos que Venezuela ha sido escogida como sede del Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes para este año 2019. Más de 5.000 jóvenes del mundo participan en este importante Congreso Latinoamericano en el cual se desarrollan grandes debates y discusiones importantes para el país ante las pretensiones injerencistas del Gobierno de Estados Unidos. También es necesario recordar que la Organización Continental Latinoamericana y Caribeño de Estudiantes fue fundada en 1966 y es la encargada de planificar y realizar este Congreso con la unificación de todas las federaciones incidentales de los países del continente. Y es que esta actividad tras varios días de debates y discusiones se generaron desde el Consejo General de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas también instalados en el Hotel Alba Caracas desde el pasado 9 de abril con delegados de 37 países que han acordado realizar un documento que incluye a las ideas expuestas por las organizaciones gereninas que se enfoca sobre todo en el apoyo de los pueblos que lideran una luz justa por su soberanía y su independencia. A esta hora es recibido el mandatario nacional con un recibimiento musical a cargo de la cantautora Oriana Ramos. Durante este Consejo además se inició la situación que atraviesa nuestro país distrito de una campaña de gerencista que emprende el gobierno de Estados Unidos. También fueron discutidas muchas políticas y sociales que líderes de izquierda que promueven en África, Europa e incluso en Estados Unidos. En la plenaria también, con varios días de discusiones, se acordó también la resolución de un documento final que compruebe las ideas expuestas por los delegados que integran la Federación Mundial de Juventudes Democráticas. En días recientes también, el equipo de prensa, los alumnos de televisión, pudo recoger algunas invitaciones de este encuentro de Federación Mundial de Juventudes Democráticas donde las partes de los integrantes, sobre todo de Estados Unidos, aseguran que esta situación de jóvenes demócratas esté consciente de los problemas que están surgiendo en el mundo producto de las políticas neoliberales y del imperialismo. ¡Gracias! 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 Bueno, buenas tardes camaradas, bienvenidos y bienvenidas a esta Plaza Bicentenario del Palacio Presidencial del Pueblo, el Palacio de Miraflores. Estoy feliz de que estén aquí. Estuvimos reunidos casi una hora con los compañeros visitantes del mundo del Consejo Mundial para la Paz, de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas y del Congreso Latinoamericano de Estudiantes. Hemos compartido reflexiones, informaciones, orientaciones, pero sobre todo con el Consejo Mundial para la Paz, con la Federación Mundial de Juventudes y Estudiantes y con el Congreso Latinoamericano de Estudiantes hemos compartido un momento de compromiso en la defensa de Venezuela, de su soberanía, de la paz de Venezuela. Le doy las gracias, le doy mi abrazo por todo su compromiso solidario, por el compromiso solidario en el mundo, en todos los países del mundo, permanentemente marchas, demostraciones, jornadas, foros, seminarios, declaraciones, comunicados, actividad permanente. Yo les decía que nosotros tenemos una fórmula, una fórmula. ¿Ustedes tienen traducción o no tienen traducción? ¿Tienen aparatico? Pero no le veo aparatico a ninguno. Para la traducción. Algunos sí tienen, otros no. Bueno, voy a hablar en inglés entonces. ¿Están de acuerdo? Bueno, hablo en inglés y después lo traduzco al español, pues. ¿Ah? Gracias a todos. Bienvenido. Un inglés tarzaneado, pues. Ya eso no se entiende mucho, tarzaneado, Aristóbulo, porque Tarzán pasó de moda. ¿Ustedes no se acuerdan cómo hablaba Tarzán? ¿Cómo hablo yo el inglés, pues? Bienvenido, mis amigos en el mundo. ¿Va bien, verdad? ¿Va bien, verdad? Mi congratulación. Bueno, les agradezco mucho. Hemos hablado, compartido la experiencia que ellos llevan en el mundo para llevar la verdad de Venezuela a todos los países. A Venezuela la apoyan los movimientos sociales, los líderes sociales, políticos, alternativos, rebeldes, antiimperialistas. Venezuela recibe la solidaridad de la gente honesta y libre del mundo. El proyecto bolivariano recibe la comprensión y cada vez más solidaridad y compañía de todos los movimientos del mundo. Y yo le digo al mundo entero lo que le dije al Congreso Mundial de la Paz, a la Federación Mundial de Jóvenes y Estudiantes, y al Congreso Latinoamericano de Estudiantes, cuenten con Venezuela, que Venezuela va a resistir, que Venezuela va a luchar, y Venezuela va a vencer las agresiones del imperialismo y de la oligarquía interna. Nuestro destino es la victoria. Ese es nuestro destino. Y lo vamos forjando con mucha lucha. Yo quiero pedirle a ustedes unos minutos de este acto de solidaridad. Porque yo tenía una jornada hoy de entrega de la vivienda 2.600.000 de la Gran Misión Vivienda Venezuela al pueblo de Venezuela. 2.600.000. Y yo recibí la información de la buena jornada de estos visitantes del mundo y yo dije, bueno, vale. Quiero verlos. Vamos a reunirnos para recibir de ustedes toda su fuerza y poder entregarle nuestro agradecimiento. Y podemos hacer un solo acto. ¿Verdad, Aristóbulo? Podemos hacer un gran acto solidario de compromiso internacional y a la vez de este acto dar un pase allá a Valencia, Estado Carabobo donde vamos a entregar la vivienda 2.600.000 rumbo a las 3 millones de viviendas. A Venezuela no la para nadie. A la revolución socialista no la detiene nada ni nadie. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Así que les pido un permisito porque fíjense ustedes la gran misión vivienda Venezuela es uno de los programas de la revolución bolivariana que fundó el comandante Hugo Chávez y que ha permitido construir y entregar al día de hoy 2.600.000 hogares. La meta en diciembre de este año es llegar a 3 millones de hogares. quiere decir que ya están en construcción de 400.000 nuevas viviendas para 400.000 familias que van a recibir entre abril y diciembre de este año esas 400.000 viviendas. con guerra económica con sanciones con bloqueos con guerra eléctrica a nosotros no nos va a parar nada ni nadie nosotros vamos a continuar el camino del avance de la revolución socialista. correcto mantener el rumbo permanente permanente de la revolución socialista solo por el camino del socialismo bolivariano del socialismo cristiano del socialismo democrático popular del socialismo chavista nosotros iremos abriendo el camino a la estabilidad a la paz permanente a la paz con justicia y al desarrollo del proyecto de felicidad social que nuestro libertador Simón Bolívar esbozó hace 200 años y nuestro comandante Chávez rescató desde aquel 4 de febrero de 1992 es el camino de la revolución socialista ustedes dicen que no capitulamos así es no solo que no capitulamos sino más importante aún avanzar caminar por la senda de la revolución todos los días a nivel local a nivel regional a nivel nacional yo recibí aquí los saludos de algunos compañeros quiero que públicamente expresen su saludo aquí está el presidente de la Federación Mundial de la Juventud Democrática y Jacobos Tofari compañero de Chipre 27 años yo quisiera que Jacobos Tofari presidente de la Federación Mundial de la Juventud Democrática le diera un saludo a toda la juventud a los estudiantes venezolanos y al pueblo en este tiempo de batalla y solidaridad bienvenido 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 saluda a la juventud y al pueblo de Venezuela esta semana Gufti ha movilizado 41 organizaciones para 34 países del mundo esta semana la Federación Mundial de las Juventudes Democráticas ha movilizado 41 organizaciones de 34 países del mundo venimos aquí a Venezuela a expresar nuestra solidaridad a un país que se mantiene en lucha y venimos de países que realmente desconocen lo que sucede ahora en Venezuela venimos de países en donde se creen las fake news de los medios de comunicación enfrentamos dificultades nuestros camaradas fueron interrogados por las autoridades en sus aeropuertos pero insistimos porque es nuestro deber y hoy estamos aquí con ustedes para nosotros para nosotros está claro los Estados Unidos y sus aliados están atacando Venezuela porque quieren poner sus sucias manos sobre las riquezas de este país nuestra respuesta tiene que ser igual de clara imperialismo hands of Venezuela saquen sus manos imperialistas de Venezuela under under this slogan y este slogan in the significant day of the birthday of commander of comandante Ernesto Che Guevara en la fecha histórica muy significativa del nacimiento del comandante Che Guevara la Federación Internacional de Juventudes Democráticas con las 151 organizaciones está llevando adelante en el mundo entero una campaña de solidaridad en favor de Venezuela under this slogan imperialism hands of Venezuela utilizando este mismo eslogan fuera las manos imperialistas de Venezuela camaradas amigos y amigos de la paz les hacemos un llamado para que unan sus voces a las nuestras con los miembros que tenemos en cada uno de nuestros países con el PSUV y con la juventud comunista de Venezuela queremos queremos que sepan que en unos días nos iremos de su país pero nuestros pensamientos y nuestros corazones se mantendrán aquí con ustedes pueden estar seguros de que el imperialismo puede ser fuerte pero no es invencible tiene una falla fundamental que puede ser vencido por los pueblos unidos el pueblo unido jamás será vencido viva venezuela que viva venezuela que viva la solidaridad del mundo el pueblo unido jamás será vencido así es muchas gracias al compañero presidente de la federación mundial de las juventudes democráticas del mundo que viene de chipre y muchos de estos delegados son víctimas de la persecución mundial contra el pueblo de venezuela una persecución mundial impresionante voy a venezuela y por qué te tienen que preguntar qué vas a hacer a venezuela si venezuela es un territorio libre un país libre por la persecución mundial la presión del imperio norteamericano pero muy bien la respuesta de dignidad de todos los hombres y mujeres que vienen con su solidaridad al país voy a venezuela a apoyar al pueblo de venezuela y punto no te importa ni te interesa más nada la dignidad la rebeldía el honor por delante y a Cobos Tofari gracias igualmente tenemos la presencia de la directiva y de la presidenta del comité mundial por la paz el consejo mundial por la paz se trata de la compañera brasilera Socorro Gómez por favor Socorro para mí es un honor estar aquí expresando en nombre del conselo mundial de paz la nuestra completa total y incondicional solidaridad al pueblo bolivariano de Venezuela y a su presidente Nicolás Maduro para mí es un honor estar aquí aquí con ustedes desde el consejo mundial por la paz para darles un saludo y expresar mi incondicional solidaridad con el pueblo de Venezuela y con el presidente del país el señor Nicolás Maduro está en esta capital la capital de la resistencia al imperialismo la capital de la lucha por la paz en los días de hoy los mismos días que el pueblo bolivariano venceu el imperialismo hace poco tiempo hace liberando el comandante Hugo Chávez y reconquistando el camino de la revolución bolivariano grande abrazo a todos estoy aquí en esta capital que es la capital de la resistencia contra el imperialismo que fue la capital de la lucha por la paz este pueblo que el día de hoy venció y logró liberar a su presidente el presidente Hugo Chávez un saludo y felicitaciones a todos ustedes compañeros el Consejo Mundial de la Paz ha estado desde sus 70 años de existencia perseguiendo perseguiendo la conquista de la paz en la lucha contra la opresión contra la domina imperialista y en defensa de la autodeterminación de los pueblos el Consejo Mundial de la Paz ha estado durante sus 70 años luchando perseguiendo logrando la paz luchando para lograr que la paz se imponga mundialmente sabemos que a Venezuela aquí trava una lucha por la propia salvación nacional por la salvación de sus hijos de sus mujeres de sus jóvenes de sus hombres la salvación la defensa de sus riquezas especialmente el petróleo que el imperialismo a través de Trump busca abocanhalo busca saquealo sabemos que Venezuela lucha para salvarse está luchando para salvar a sus hijos a sus mujeres a sus hombres para salvar sus riquezas sobre todo la riqueza del petróleo que el imperialismo está tratando de ponerle sus garras encima presidente señor el presidente Nicolás Maduro es un ejemplo es un ejemplo de resistencia es un ejemplo no solamente para América Latina sino para todos los países del mundo que están luchando nadie tiene el derecho ningún país tiene el derecho de oprimir a ningún otro país es una pregunta presidente nunca pasó los límites de otro país siempre fue solidaria y siempre respetó a todos sus otros países entonces por qué le atacan a respuesta está es que a potencia estadounidense o imperialismo decadente concelerado na presidencia no consegue viver harmoniosamente com povos que se independen com povos dignos soberanos com nações que querem a paz no consegue eles não tem a vocação para a paz hoje os Estados Unidos o Trump é inimigo da paz é inimigo da humanidade porque não consegue viver sem oprimir a nada tem atacado todas as nações em todos os continentes por onde passam os Estados Unidos é um rastro de sangue de sangue destruição la resposta é que Estados Unidos é o imperialismo é Trump que nos deixa vivir a los pueblos en paz los pueblos que tienen dignidade que tienen vocación para la paz é Trump el enemigo el enemigo de la paz por donde pasas Estados Unidos lo que deja es un rastro de destrucción então por isso nós queremos trazer aqui o nosso coração dar o nosso coração e a nossa militância pela paz ao povo da Venezuela aos revolucionários bolivarianos à juventude e ao presidente Nicolás Maduro nosso total e restrito apoio e aos Estados Unidos e a Trump e aos governos sicários da região nós queremos dizer os povos derrotarão porque como disse o companheiro eles são cruéis eles são duros eles são armados até o último pelo de cabelo pero não são invencivos e serão derrotados o presidente Nicolás Maduro quero dizer a vocês ao presidente de Venezuela e ao povo que vinimos aqui a darles nosso coração a darles nossa militancia por a paz ao povo de Venezuela ao país a revolução a todos aos jovens ao presidente Nicolás Maduro e quero dizer aos Estados Unidos e aos Trump que o povo os derrotará porque sim é possível vocês têm as armas e estão armados até os dentes mas o povo o povo unido os vai derrotar que viva a paz que viva a Venezuela viva a paz e viva a Venezuela Obrigado a Socorro Gómez presidenta do Comité Mundial de la Paz suas palavras emocionadas apasionadas que dizem quantas verdades para o nosso povo nesta batalha que estamos dando por o direito a viver por o direito a a paz por a tranquilidade por o direito ao desarrollo estamos enfrentando ataques todos os dias agresiónes todos os dias hace uns dias o senhor Bolsonaro desde Brasil de unhas declaraciones únicas en 200 anos de repúblicas Bolsonaro 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 dijo que ele estaba pensando en invadir militarmente a Venezuela que Brasil iba a invadir militarmente a Venezuela depois de ir Ha ido a Washington a hablar con Trump, luego de haber estado cuatro días en Israel con Netanyahu, en su regreso de esos viajes, vino más loco que nunca. Es un fascista, es un fascista, pero nunca jamás un presidente de Brasil, nunca jamás, había amenazado con invadir a un pueblo vecino, en este caso al pueblo de Venezuela. Y yo digo, ¿cuál es la causa de guerra? ¿Cuál es la causa belis que llaman? ¿Nos va a invadir por qué? ¿O es que Venezuela se metió con Brasil? ¿Le robó algo Venezuela a Brasil? ¿O es que Venezuela agredió a Brasil? ¿Ofendió a Brasil? ¿Cabe en este siglo XXI en América del Sur una guerra entre pueblos hermanos? Yo le hago un llamado al pueblo de Brasil, le hago un llamado a todos los sectores democráticos humanistas de Brasil, y le hago un llamado a las fuerzas militares de Brasil a salirle al paso a la locura de Jair Bolsonaro y su amenaza de guerra contra Venezuela. Venezuela quiere paz, cooperación, buena vecindad con el pueblo de Brasil, y no habrá guerra, habrá paz. Pero ustedes pueden ver hasta el nivel de locura que esta gente ha llegado, nivel de locura, mira, muy preocupante, la desesperación porque no han podido derrotar al pueblo venezolano, ni lo van a poder rendir ni derrotar. El pueblo venezolano está de pie hoy más que nunca, movilizado hoy más que nunca, consciente hoy más que nunca. Pero es preocupante, yo no podía dejar pasar esto, una amenaza de guerra y de invasión. ¿Con quién cuenta Bolsonaro para una guerra? ¿Con el pueblo de Brasil, con la juventud brasileña, con los pobres de Brasil, con las fuerzas militares de Brasil? Yo me imagino el escenario que él da la orden de una invasión militar, ¿por dónde van a entrar? ¿Y por qué van a entrar? ¿Qué es eso? ¿No les parece una locura? Fuera de siglo, amenazar militarmente a un país viola la Carta de Naciones Unidas, el derecho internacional público, el derecho humanitario, viola los acuerdos de cooperación y buena vecindad entre Brasil y Venezuela durante más de 100 años. Y el pueblo de Venezuela rechaza, unido y de manera absoluta, las amenazas de guerra y de invasión militar de Jair Bolsonaro contra el noble, pacífico y solidario pueblo bolivariano de Venezuela. Pero ustedes pueden ver el nivel de locura, ¿verdad? Se les puede ver en el lenguaje, en la mirada, el nivel de locura. Debemos tener conciencia los venezolanos y las venezolanas del tiempo histórico que estamos viviendo y de cómo el avance de la revolución bolivariana, la resistencia del pueblo venezolano frente a la guerra eléctrica, frente a la guerra económica, frente a las sanciones internacionales, la resistencia y el avance de la revolución bolivariana enloquece al fascismo, enloquece a los fascistas. Porque al final, ¿qué es Bolsonaro? Es un pichón de fascista, un pichón de Hitler. Eso es lo que es Bolsonaro, un imitador de Hitler. Un tipo loco, loco, loco que llegó a la presidencia, lamentablemente. Ahora tiene casi 70% de rechazo en las encuestas y apenas tiene 100 días en la presidencia. Esa es la característica de los presidentes de derecha neoliberales. Inmediatamente llega, se quitan las máscaras, comienza a gobernar para la oligarquía y contra el pueblo y los pueblos empiezan a rechazarlo. Yo solo le digo, Jair Bolsonaro, tus amenazas se van a regresar contra ti y todo lo que estás haciendo contra Venezuela te va a hundir. Quien se mete con Venezuela se seca y se seca por siempre y Jair Bolsonaro se secará y pasará al olvido, al basural de la historia. La espada de Bolívar, la espada del pueblo. Nosotros en Venezuela lo que queremos es paz. Paz, buena vecindad, cooperación internacional, solidaridad. Y para eso trabajamos, para la paz, para la solidaridad de pueblo a pueblo, para la hermandad y la cooperación y la solidaridad entre los pueblos de América Latina, de América del Sur, del Caribe, entre los pueblos del mundo. Tenemos una diplomacia de paz, una política de paz, un norte de paz, totalmente. Y el imperialismo norteamericano y sus aliados, los locos aliados del imperio, se le van los tapones, se le van los tiempos. Se le van los tapones y se le van los tiempos. Y pretenden un proceso de colonización de Venezuela. Porque eso es lo que se pretende. Rendir a Venezuela para colonizarnos y robar las riquezas que le pertenecen al pueblo venezolano. Y yo les digo a ustedes, Venezuela no se rinde y a Venezuela no la coloniza nadie. Venezuela seguirá siendo un país irrevocablemente libre, irrevocablemente independiente e irrevocablemente soberano. Rumbo al socialismo, rumbo a la patria grande. Bueno, ustedes están en línea perfecta con cada palabra, cada frase. La Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios presente. FVU, la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, presente. Y su presidente y directiva. La Educación Media, los liceos. Ya salieron de vacaciones hoy por Semana Santa, ¿no? Bueno, feliz Semana Santa para todo el pueblo de Venezuela. Tengamos una Semana Santa de oración, de espiritualidad profunda, de unión entre los venezolanos. Una Semana Santa de compartir familiar. Una Semana Santa bonita para todo el pueblo de Venezuela. Ya arranca la Semana Santa a partir del día de hoy y la próxima semana, bueno, los estudiantes estarán rezando. Orando. ¿Piensan ir a la playa aunque sea un día? ¿Dos días? ¿Tres días? Bueno, yo quiero escuchar también, está con nosotros la Presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios. La compañera Ana Alvarado. Ana, ¿cómo marcha toda la lucha de la FVU y el Congreso Latinoamericano de Estudiantes? Antes, adelante Ana, Presidenta. Bueno, Presidente, este es un gran reto para el movimiento estudiantil venezolano y para la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios. En nuestras manos están, muchachos y muchachas, demostrar que Venezuela es un país libre, como lo decía el presidente, que Venezuela... El 20 de mayo nosotros vamos a demostrarle al mundo, presidente, y a todo el que viene de cada uno de los países de Latinoamérica, que Venezuela es un país que tiene juventud que cree, juventud que sueña, juventud que construye. Que nosotros somos unos jóvenes que apostamos al proyecto bolivariano que nos enseñó nuestro comandante Chávez, porque nosotros nos formamos con el comandante Chávez. Crecimos en revolución. Esta Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, que es la organizadora del Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes, cuente usted con que esta federación va a lograr que este sea el mejor clave de la historia, teniendo en cuenta también que este es el segundo clave a realizarse en Venezuela. Hace 60 años, en 1969, tuvimos el tercer clave aquí, en conmemoración del triunfo de la Revolución Cubana. Ahora, después de 60 años, tenemos el 18º clave a realizarse aquí en Venezuela, por la lucha en los países de Latinoamérica, por la unidad de los países de Latinoamérica, por la unidad de la patria grande. Además, esta federación y estos estudiantes universitarios, la Federación de Educación Media, presidente, le agradece la inversión que usted en estos cuatro años ha seguido haciendo a la educación en Venezuela. A pesar de la incesante guerra económica, usted no ha dejado de invertir en nosotros. Eso se lo agradecemos de corazón, los estudiantes universitarios y los estudiantes de educación media de este país. El movimiento estudiantil venezolano está totalmente agradecido con usted, presidente. Dios lo bendiga grandemente por seguir creyendo y por seguir confiando, además de la juventud, en el movimiento estudiantil venezolano de este país. Cúmplase, Ana. Ana Alvarado, presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios. Cúmplase, Ana Alvarado, presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios. Los años de la victoria de la batalla de Carabobo con nuestro libertador Simón Bolívar al frente. Es una celebración muy especial, 2021. Porque en esa batalla se recogió todo el esfuerzo de la historia. Se recogió en esa victoria todos los años de resistencia, de derrotas, de incertidumbres, de traiciones, de avances parciales, de nuestro libertador Simón Bolívar y de los ejércitos libertadores. Cuando los ejércitos libertadores con Bolívar al frente llegaron al campo de Carabobo, aquel 24 de junio de 1821, llegaba toda la fuerza de la patria, pero de una patria que había resistido una guerra horrible, terrible, de exterminio. Traiciones, derrotas y volver a empezar. Y el libertador perseverante logró construir un poderoso ejército libertador, fundar la República Unida de Colombia y llegar con su sable, con su palabra, con su conducción estratégica a una gran victoria. Doscientos años de aquella batalla que está hoy más vigente que nunca. La batalla entre la independencia, la dignidad y la gloria de ser venezolano contra el colonialismo, contra la violencia colonial imperialista. Es la misma batalla de hoy, por eso yo quisiera pedir de manera especial y de manera oficial que el Consejo de la Federación Mundial de las Juventudes Democráticas ventile la posibilidad de hacer el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes del año 2021 en Venezuela en conmemoración de la batalla de Carabobo como uno de los eventos que brille lo que va a ser nuestra conmemoración de los doscientos años de Carabobo. Hago oficialmente esta propuesta y que vengan los líderes, las lideresas de las juventudes del mundo entero 2021 la cita batalla de Carabobo, doscientos años. Ya ustedes deliberarán, tomarán su decisión y Venezuela seguramente será la sede entonces de este evento mundial, de este evento histórico. preparémonos desde ya, les digo a la juventud venezolana, a los estudiantes desde ya, vamos a prepararnos y a todo el pueblo para recibir a miles de líderes y lideresas de las juventudes del mundo. 2021 desde ya, apenas quedan dos años, apenas dos años, eso pasa volando dos años. preparémonos para el 2021 en esta era bicentenaria, la fuerza de la historia de la era bicentenaria que está en nosotros para los que no puedan entender en el mundo por qué Venezuela está de pie después de tantos años de lucha, de pie y victoriosa, entera de pie y victoriosa Venezuela. hoy es 12 de abril, muchachos, 12 de abril. A esta hora, hace 17 años, algunos de ustedes no habían nacido todavía, hace 17 años se impuso una dictadura oligárquica empresarial en Venezuela un día como hoy. un 12 de abril, hace 17 años, se autoproclamó presidente de la república Pedro Carmon Estanga, con el apoyo de la embajada gringa, el gobierno de George W. Bush y de la oligarquía venezolana completa, de la derecha golpista venezolana disolvió la constitución de la república destituyó y disolvió la asamblea nacional, al tribunal supremo de justicia a la fiscalía general, al poder ciudadano, destituyó a todos los gobernadores y alcaldes del país un solo decreto, asumió todos los poderes del país creyendo a la oligarquía que Venezuela iba a soportar eso 12 de abril, un día como hoy, a esta misma hora estaban metiéndole una puñalada a la democracia tenían secuestrado al comandante Hugo Chávez y luego de meterle la puñalada a la democracia dieron la orden de matar al comandante Hugo Chávez Frías trataron de asesinarlo pero unos soldados valientes dignos herederos de nuestro libertador Simón Bolívar salvaron milagrosamente la vida del comandante Chávez en la noche del 12 de abril, en la madrugada del 13 de abril y luego el 13 de abril la resurrección del pueblo la insurrección cívico-militar que rescató la democracia puso preso a Pedro Carmón Estanga y rescató con vida al comandante Hugo Chávez y lo puso donde tenía que estar, en la presidencia de la república estamos cumpliendo 17 años del golpe de estado contra el comandante Chávez y aquí vamos en esta batalla en esta lucha, con una sonrisa del alma de cara al futuro construyendo, trabajando y cuando digo una sonrisa del alma es porque siento una gran alegría cuando hoy, 12 de abril la forma de conmemorar la lucha contra ese golpe de estado es entregar la vivienda 2.600.000 a un hogar venezolano allá en el urbanismo Las Vegas 2 parroquia Los Guayos municipio Los Guayos estado Carabobo allá se encuentra el gobernador Rafael Lacaba junto al ministro Ildemaro Villarruel vamos a entregar el hito 2.600.000 como una demostración de que la revolución trabaja persevera y triunfa trabajo, trabajo y más trabajo adelante ministro Ildemaro Villarruel cumpla usted la tarea de entregar la vivienda 2.600.000 de la gran misión vivienda Venezuela adelante desde el revolucionario estado Carabobo desde el municipio Los Guayos nos encontramos en el urbanismo Las Vegas 2 de la gran misión vivienda Venezuela que hoy presenta el hito 2.600.000 primer hito en el estado Carabobo me acompaña nuestro gobernador revolucionario Lacaba nuestro general presidente de Benvidrio una fábrica que se encuentra contigua a este urbanismo y que se beneficia de la asignación de vivienda nuestro alcalde Miguel Burgos en Venezuela hoy estamos de fiesta mi comandante presidente guerra económica bloqueo financiero guarimba la revolución sigue construyendo hogares de la patria y yo quiero que nuestro gobernador nos dé el balance de vivienda en el estado Carabobo gobernador gracias por tanto apoyo son 2.600.000 viviendas el vice es fácil yo quiero saber que otro país puede decir esto y solamente en Carabobo se han entregado 164.000 hogares viviendas a este pueblo de verdad es un gran orgullo que hoy podamos estar aquí reunidos con estos niños maravillosos con los alcaldes que nos acompañan el alcalde de burgo nuestro amigo presidente de benviro el almirante salazar col y toda esta maravillosa familia que están aquí en la vega 2 bueno señor gobernador ha llegado el momento estelar de hoy Venezuela que surge de las penumbras impuestas por el imperio se llena de luz presentándole al país el hito 2.600.000 que viva Venezuela y que viva la gran misión vivienda Venezuela gobernador en su estado nosotros revolucionario indetenible Venezuela va a seguir avanzando construyendo hogares de la patria y manteniendo la integridad y defensa de nuestra patria ahora queremos señor gobernador como lo hacemos en todos los hitos de entrega de vivienda que nuestro pueblo evidencie la llegada de las llaves de su hogar por eso queremos que estos niños que están acá agarren una llave y que sea la infancia la inocencia que lleven mi comandante presidente la llave a las familias que están esperando por una vivienda señor gobernador acá en Carabobo niños alegres niños contentos niños bien alimentados niños en paz es lo que tiene este estado bueno ministro de verdad una vez más la energía maravillosa de este pueblo la energía maravillosa de este maravilloso y espectacular situación de habitacional que tenemos aquí tenemos campos de biciclón tenemos canchas múltiples hemos logrado una sinergia en este hábitat espectacular y estamos ahora prestos a conocer una de las familias que ha sido beneficiada que queremos verla con con los ojos con los ojos de Chávez así es para que testimonien en carne y hueso aquí estamos entrando al apartamento 8 vamos a visitar a la familia de Luis hola como estás matizol y hola marieli nuestro gobernador acá nos acompaña nuestro presidente de benvidrio vamos a sentarnos para proceder entonces a saludar a esta hermosa familia yo quiero que nuestro gobernador entregue el título de propiedad a esta familia que recibe hoy el sueño de esta vivienda es importante comentar esto ministro Marisol Luis todos aquí estamos entregando gracias a nuestra revolución y a nuestro presidente la propiedad de este maravilloso apartamento somos propietarios personas hombres y mujeres que son propietarios de estos de estos bloques de estas paredes de estas maravillosas viviendas que nos da nuestra revolución y aquí te entrego tu título de propiedad Marisol a tu esposo a tu hija y a toda tu familia nuestra constitución también para que sea siempre la defensa de todos estos proyectos de todas estas iniciativas y de todo este tema social que privilegia fundamentalmente al ser humano así es gobernador primero asegurarnos de que tuviera el título de propiedad de que conociera las leyes para la defensa de su hogar y ahora vamos a hacer entrega gobernador a Marieli a la jefa de familia Marisol de esta llave Marisol recibe un beso y este hogar en un urbanismo mi comandante que están proyectadas dos mil cuatrocientas quince viviendas estamos entregando actualmente noventa y seis viviendas noventa y seis viviendas que han requerido de un encadenamiento comercial industrial y humano para que a lo largo de un año y medio construyáramos este urbanismo tan hermoso pero yo quiero que sea la compañera Marisol que nos cuente desde su propia voz de pueblo que se siente en estos momentos de dificultad sentir el amor de una revolución Marisol bueno un saludo desde mi corazón revolucionario y bolivariano le doy gracias a Dios a mi comandante Hugo Chávez Fría a la gran misión vivienda que a través del carnet en la patria hoy estamos recibiendo este hogar digno así es Marisol y que nos dice de donde venías tú cuéntanos bueno yo vengo viviendo de casa de mi madre tengo 25 años viviendo con mi madre y hoy estoy recibiendo este hogar digno para mi familia gracias también a la empresa Benvidrio que hoy estamos recibiendo por medio de ellos también este gran hogar un hogar para mi y para mi familia ¿y qué le dirías tú a las personas que aún no han recibido un hogar Marisol? que sigamos que no desmayemos que sigamos en pies de lucha que sigamos en pies de lucha esta revolución que a pesar de los ataques que nos han hecho sigamos en 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 el legado de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez y que sigamos creyendo en esta patria esta es una familia de trabajadores de Benvidrio Luis Enrique que es un trabajador desde hace 12 años yo creo que es un momento también importante para enaltecer a lo que bueno queremos proponer como una micromisión la micromisión suegras de la patria gobernador porque lo acaba de decir Marisol ellos vivieron 25 años en el hogar de la suegra ¿qué le dirías tú a tu suegra Luis Enrique trabajador de Benvidrio? Gracias a Dios y a mi suegra por habernos acobijado 25 años gracias a esa suegra de Venezuela que apoyan a su familia que crean este proceso revolucionario que crean el legado del comandante Chávez leales siempre traidores nunca muy bien bueno y en la revolución hasta la suegra son bienvenidas y amadas bueno vamos a cerrar este pase con el saludo de la ingenuidad la inocencia y la pureza de una niña yo quiero que Marieli despida este pase gracias presidente por este hogar para mi y para mi familia que Dios me lo bendiga y que siempre siga por adelante en Venezuela en paz haciendo gobierno y gestión con una mano y defendiendo la patria con otra desde Carabobo gobernador decimos Chávez vive amén le digo a esa niña muchas gracias Carabobo por darnos la felicidad gobernador Rafael Lacaba ministro Villarroel a Marisol la jefa de casa Marisol y su esposo que está muy agradecido de la suegra feliz con la suegra ahora va a invitar a la suegra para que lo visite en su nuevo apartamento y puedan celebrar ahí los cumpleaños ¿verdad? en el nuevo apartamento y la suegra la suegra feliz mis saludos a toda esa familia fíjense edificios cómodos apartamentos de tres habitaciones dos baños sala comedor cocina lavandero 70 metros cuadrados de construcción 70 metros cuadrados de construcción ¿en qué país del mundo se construye viviendas para el pueblo trabajador para pueblo humilde para la clase media? dos millones seiscientos mil y en diciembre llegamos a tres millones y con el plan de la patria con el plan de la patria dos mil veinticinco en diciembre llegamos a tres millones pero con el plan de la patria nos hemos propuesto la meta cinco millones de viviendas dos mil veinticinco cinco millones de viviendas plan de la patria que es ley constitucional de la república así que trabajar perseverar construir amar que sea el amor por nuestra patria por nuestra familia por nuestros hijos el amor por nuestra historia la que marque todo nuestro esfuerzo diario que sea la perseverancia la lucha contra las dificultades la conciencia superior del pueblo quien marque nuestras acciones diarias para nosotros seguir abriendo el camino a una patria a una patria mejor a una patria más bonita a una patria de todos y de todas a una patria potencia Venezuela tiene derecho a su desarrollo a su independencia a su felicidad y ese derecho lo estamos labrando todos los días con trabajo con amor y con dedicación absoluta muchas gracias invitados internacionales visitantes del mundo hemos llegado a la vivienda 2 millones 600 mil y continuaremos la marcha hacia la patria potencia mi saludo al pueblo de Venezuela y a ustedes jóvenes estudiantes de la patria les pertenece a ustedes la juventud del futuro que viva Venezuela que viva la felicidad del pueblo que viva la perseverancia y la victoria popular Chávez vive independencia y patria socialista hasta la victoria siempre amada patria gracias 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 a ver a ver a ver a ver y todos los chavistas con la mano para arriba vamos a cantar esta canción juntos y me da volumen ¿qué es lo que es lo que es? vamos a ganar otra parte socialista ¿o qué es lo que es? ¿qué es lo que es? somos chavistas ¿o qué es lo que es? somos chavistas vamos a luchar con otra de mi querida ¿o qué es lo que es? a tus hijos y sobrinos le dieron su cadenita a todos en una pensión y a tu hermano en una casita años en mi vacación los pasajeros para cada día entonces ¿qué es lo que es? a tus muchachos a los hermanos a los demás que aparecen en el cole le dieron su medicina y en la casita y contento ya pueden ahora el amor y también ganarán pero entonces ¿qué es lo que es? y los chavistas ¿qué es lo que? somos chavistas ¿qué es lo que? vamos a ganar otra parte socialista ¿o qué es lo que? ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? somos chavistas ¿qué es lo que? vamos a luchar con otra de mi querida ¿o qué es lo que? ¡que viva Chávez! ¡que viva los estudiantes! ¡que viva los pueblos del mundo! te regalas gasolina te subsidian alimentos y después lo bachaqueas a un mil o dos mil por ciento tú no eres chavista nada tú eres corrupción rompiendo entonces ¿qué es lo que? ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte gracias por su atención que nos ayudan a la ciencia gracias por su atención y ha terminado esta transmisión y gracias por su atención gracias por su atención